El Maestro La calle Paula lo vio nacer El que en dos ríos cayó después El que cultiva la rosa blanca en el corazón En el travies entre tantas cosas hechas por él Como la bailarina española baila muy bien Príncipe enano, el camarón Camaroncito que se encantó Los zapáticos de rosas que pilara la niña enferma le dio Martí coraje, Martí valor A ti Maestro habrá un pensador Pa' mi canción Martí del monte, Martí del sol Hecho de fuego, sangre y sudor Revolución Oh, 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 oh Para su amigo Manuel Mercado escribía él Y muchas cartas para Rosario hizo también A Rafael Mendibes vivió A ese maestro que le enseñó Que las entrañas del mundo el día a día también vivió Martí de carne, Martí de bala sobre un porcel Hablo de Homero y de su iliada hablo también De Guapemala también hablo De aquella niña que se murió La historia dice que fue de frío Y él asegura que fue de amor